Y ahora todos los gatitos vamos a cantar esto que dice Hoy, 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 estás escuchando la música de Dijan y Juan Un sonido, un sonido perfecto Y ahora se viene la segunda Se viene Rocky, Rocky A ver Rocky Ya no quiero que muevan las chicas ahora quiero ahora se toca el turno apájalo apájalo yoche poroche yoche poroche el pajarito baila con nosotros y ahora pajarito lo baila así 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 lo baila así lo baila así si que viene el colito que lo bailes 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 y tiene ganas a ver quien falta quien falta de los gatitos hasta el salteño es el salteño quien está y que lo bailes no jajaja ¡Suscríbete al canal!